Al fútbol local, la Liga Chaqueña, hay que recordar, suspendió toda la fecha del fin de semana por las inclemencias del tiempo, pero vamos a repasar lo que ha pasado en la octava fecha, vamos a repasar tabla de posiciones también. Allí estamos observando justamente lo de la Liga Chaqueña, los resultados donde Fontana le ganó 2 a 1 a Defensores de Vilelas, donde Policiales le ganó 2 a 0 a Central Benítez, la victoria 4 a 0 de Sarmiento ante Villalvear, 3 a 1, CUNE ante Tiro Fútbol Club, 0 a 0 el empate de Regional y Don Orione, Central Norte perdió 1 a 0 con Forever, Luján también perdió 1 a 0 ante Bancarios, se suspendió San Fernando Resistencia Central y el Nacional y Estudiantes serán reprogramados 4 a 2, la victoria de San Martín de Margarita Belén ante Juventud de Tirol, Deportivo Viral desperdió con Barberán Fútbol Club, 2 a 1, ¿cómo está la tabla de posiciones de la Liga Chaqueña de Fútbol cumplida parcialmente, 8 fechas cumplidas policiales, sigue siendo el puntero con 20 unidades, Chaco Forever, gran campaña del equipo de Santiago Godoy, que dirige tácticamente Santi Godoy, 17 puntos bancarios también de buena campaña hasta ahora, 17, Sarmiento 15, Fontana 15, hasta ahí las principales colocaciones, Central Norte, San Fernando tienen 5 puntos y Tiro Fútbol Club con 4 unidades, son los últimos de la tabla de una Liga Chaqueña de Fútbol que reiteramos y recordamos que ha suspendido el fin de semana pasado por las inclemencias del tiempo, será reprogramado para el próximo fin de semana. Por último le contamos que hoy se juega el partido de ida, la semifinal de la Champions, el Real Madrid en el Bernabéu, recibe al Manchester City a las 4 de la tarde en un partidazo, realmente mañana será el turno del Milan y el Inter en la otra llave de semifinal de la Champions League. Cerramos segmento deportivo y ustedes continúan en Noticiero 9 edición Mediodía con más información.